Las armas son del demonio Porque vuelven criminales En la ciudad de Victoria Vayan por esos hogares Como sonaron panazos Entre puros policiales Enriquezaba los ríos A otra gente previno Buscaban el quemador Ya viene por el camino Viene buscándome a mí Y a ti también, Marcelino Cuando llegó el quemador Y oyeron muchos disparos Luego salió como un rayo Y en la que va con hallaron A el sábado Ruiz Y a Marcelino tirado Y vieron la orden de aprehensión por más arados agentes Buscaban al quemador, no hallaron por mala suerte En un rancho de padilla, el comando de la muerte Compañeros policiales, me invitaba el quemador Ya tengo muchos delitos y no quiero ir a prisión Y van a matar al hombre, pa' que vuelva a coloro Después de muchos disparos Un cuerpo al suelo cayó Con su pistola sin balas, en medio de un alabón Murió y maelgarza flores, el temible quemador Con permiso Música 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 Música